Yo sé Tutoriales de canto con Daphne Port Hola, ¿qué tal? Yo soy Daphne y en esta ocasión vamos a hablar de 3 tips súper rápidos para calentar tu voz En caso de que estés a punto de entrar al escenario o que quieras cantar en el karaoke y ya tienes tiempo de calentar tu voz Estos 3 tips súper rápidos te van a ayudar muchísimo Lo primero que tienes que hacer es relajar tu cuerpo porque con los nervios lo primero que pasa es que empezamos a tensar nuestro cuerpo empezamos a mover la pierna, el brazo, la mano, empezamos a sudar y todo es una tensión muy fuerte Entonces este tip te va a ayudar muchísimo para que cuando estés a punto de entrar al escenario toda esa energía la puedas canalizar Entonces el primer tip es vas a apretar todo tu cuerpo así súper fuerte y vas a respirar profundo y vas a mantener la respiración pero vas a seguir apretando así súper, 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 súper fuerte todo tu cuerpo y cuando sientas que ya no puedes mantener más el aire lo sueltas diciendo una A, una O, lo que sea Este ejercicio lo utilizábamos mucho en técnicas teatrales como justo antes de entrar al escenario pero nos sirve también mucho antes de cantar Entonces si estás muy nerviosa este tip te puede ayudar a soltar como que esa tensión corporal que tienes y vas a canalizar toda esa energía para cuando cantes Otro tip como para relajar tu cuerpo es que sacudas todo tu cuerpo principalmente que tu cuello lo gire en círculos hacia un lado, hacia el otro, hacia los lados, así hombros hacia adelante, hacia atrás como que te sacudes todo, 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 todo tu cuerpo y también puedes sacudir como que tus piernas, brazos, incluso dar pequeños saltos, etc. para que tu cuerpo como que saque toda esa energía que tienes Eso es en cuanto a tu cuerpo El segundo tip es la respiración obviamente cuando estamos agitados y nerviosos nuestra respiración es superior o sea, no es tan funcional y nos podemos meter en problemas cuando estemos cantando entonces estos ejercicios simplemente pues son respirar profundamente hacemos respiraciones completas mantenemos el aire y lo sacamos lentamente por la boca ya sea así o con una S te voy a hacer el ejemplo vamos a hacer una respiración completa y así sucesivamente o puedes hacerlo todo de golpe como sea, el chiste hace estas respiraciones completas para que tu cuerpo pues de alguna manera se canse y no esté con esa tensión y el tercer tip ya para calentar tu voz pues simplemente vas a hacer muchos lip trills vas a hacer vas a hacer los de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también puedes hacer tongue trills trata de hacerlo por mucho tiempo y trata de ir desde lo más grave de tu registro hasta lo más agudo y así estás calentando todo tu registro súper rápido sin necesidad de una escala pues porque tienes poco tiempo entonces espero que estos tres tips te hayan funcionado y que los pongas en práctica y dime cómo te fue no sé, a lo mejor pasaste el karaoke o simplemente tenías una presentación de una canción no sé dime si los aplicaste cómo te fue cómo te sentiste y si te sirvieron y no olvides compartir este video con tus amigos a los que les guste cantar obviamente y no olvides suscribirte y darle en la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cada vez que subo un video nuevo no olvides seguirme en mis redes sociales adiós cantores y cantoras los quiero bye